Don Rambo, van a estar a las discotecas, no van a tocar las orquestas, nada de grupos musicales ¿Hasta cuándo? Todo este año, Don Rambo, no vas a bailar, nada ¿Y esos músicos? Estoy diciendo que no van a tocar nada Quiero bailar ¿Con quién ya? Con agua marina Ah, ya Explosión De Iquitos Corazón Serrano Grupo 5 Qué bonito, ¿con quién? Bailar con mis patas Ah, su macho Meter su in Ah, sí Con mi hembrita Lastimosamente que no vas a poder bailar nada, Don Rambo Ahí sí lo fregaste